Bienvenidos a la guía Tintes Iberia, donde mostraremos lo fácil que es teñir a mano y descubrirás la extensa gama de colores Iberia. También puedes teñir con la lavadora, pero recomendamos hacerlo a mano para prendas pequeñas y tejidos delicados. Antes de empezar, mira la etiqueta de la prenda y consulta en el dorso del estuche si las fibras se pueden teñir. Es importante dosificar el colorante en función del peso de la prenda y de la intensidad de color que se quiera conseguir. Pesa la prenda en seco o consulta la tabla de pesos del estuche. Las prendas deben estar siempre limpias, sin manchas ni salpicadoras de lejía. En el caso de prendas nuevas, lávalas primero. Y finalmente, fíjate en el color original de tu prenda. En el caso de colores oscuros, es necesario decolorar la prenda antes de teñirla de un color más claro. Para empezar, colócate unos guantes para evitar mancharte con el tinte. Llena un recipiente con agua caliente del grifo. Vierte todo el fijador en el recipiente y remueve bien para que se disuelva. Añade 5 cucharadas soferas de sal por cada litro de agua. Para una fijación perfecta, te recomendamos usar sal fijadora Iberia. Vierte el colorante en el agua y remueve para que se disuelva. A continuación, sumerge la prenda mojada en el recipiente unos 40 minutos. Recuerda que debe quedar completamente sumergida y que es mejor que no quede muy arrugada. Aclara la prenda con abundante agua y realiza un lavado normal. Secara la sombra y en posición horizontal. Recuerda limpiar los utensilios utilizados con lejía para eliminar los restos de tinte. Y luego, observa los maravillosos resultados de tinte Siberia. Toda una completa gama de colores que revolucionará tu casa y tu ropa.